Música 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 Tenemos como encuerne Tenemos 125 140 60 180 Música Música Bueno Deje que empece Entrenada en Venezuela Siempre he sido estricto En los movimientos Para tratar de evitar lesiones Y todo eso Últimamente, utilizando mas peso Hay Hay que condicionar un poco A veces uno tiene que hacer un poquito de trampa Pero hay que saberlo hacer Entonces en este momento Voy a empezar con 140 estrictos Y voy a ir avanzando de manera progresiva Para hacer 4 sets Hasta llegar a la mas pesa Vamos a ver que tal Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Enjoy the pain Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y de último Unos jalones cerrados Continúen en el seguimiento Para que lo sepa Que mutan anda Mira Ese es un peso mutante Para que no vaya a salir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video